...novedades y que ustedes seguramente tendrán más información para aportar en Comodoro Pi respecto a la causa de los cuadernos. Sergio Farilla, te escuchamos. Sí, Lorena, porque hace minutos nada más, la Cámara Federal acaba de excarcelar al empresario Gerardo Ferreira, dueño de Electroingeniería, uno de los primeros detenidos ya hace un año que lo está en la causa cuadernos que tiene el juez federal Claudio Bonadio. Los dos jueces de la Cámara finalmente le terminan otorgando la excarcelación. Venía en estas últimas semanas cumpliendo prisión domiciliaria por un tema de salud, pero ahora definitivamente con caución real, que lo va a fijar el juez de primera instancia, le conceden la excarcelación y se suma esta decisión a otras últimas que hubo en estas últimas semanas de esa misma sala que excarcela a empresarios y exfuncionarios del caso cuadernos. Por allí se habló de que también la Cámara podría estar resolviendo la situación de Cristóbal López en los próximos días. Sí, exactamente. Es la misma sala y algunos dicen que esto es una señal de lo que podría pasar con Cristóbal López, que ya los jueces están en condiciones de resolver. Bonadio lo ha rechazado en primera instancia, pero ahora estos dos jueces tienen que resolver el planteo de los abogados de este empresario que ha venido consiguiendo la excarcelación en otras causas, pero hay que ver cómo le van a esas dos prisiones preventivas que tiene una de ellas, claro está, el caso cuadernos. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego. Volvemos a la mesa con Argentina 2020. Bueno, el tema, la decisión de la Cámara de liberar a Ferreira era una noticia que se esperaba, digo, después de la decisión. Además era el único que quedaba detenido únicamente por la causa de los cuadernos, porque, digo, sigue detenido De Vido, sigue detenido, o sea, con prisión efectiva López, pero están también por otras causas en las que tienen condena de Vido, por ejemplo, en el caso de la tragedia de Once. La decisión respecto de Ferreira era esperada después de la decisión que había tomado la Sala 1 de la Cámara Federal sobre la situación de Oscar Tomás, que era el funcionario, se acuerdan que había estado prófugo más de 60 días, más de dos meses, y la Cámara dijo, bueno, entendemos que ahora no hay peligro de fuga, pese a que ya había estado jugado. El funcionario de Yacyretá, que había estado prófugo en Misiones. Claro, exactamente, en esta nueva instancia decía, bueno, la investigación ya está clausurada, porque la causa está elevada a juicio, entendemos que no, que si se hubiera querido escapar, fugar, se lo hubiera hecho cuando estuvo con la prisión domiciliaria, y en una decisión que generó mucha polémica, le consiguió la libertad bajo una caución que la fijó el doctor Claudio Bonahía, multimillonaria, pero fue la decisión, lo mismo pasa ahora con Ferreira, y atención, porque Sergio hablaba recién también de la situación de Cristóbal López, que él está detenido además por otra causa, que es la de defraudación al Estado, por los impuestos que se quedaba del peaje, de la autopista en realidad. ¿Qué digo con esto? Que Cristóbal López y Lázaro Báez también están procesados en la causa de los cuadernos, que llegaron en un procesamiento posterior, ¿se acuerdan? Esa causa tuvo muchas idas y venidas, y la Cámara tiene que confirmar esos procesamientos ahora, entiendo que lo va a hacer antes de las elecciones de octubre, con lo cual la semana que viene, a más tardar, me parece que vamos a tener novedades también en ese sentido, y atención, porque todo indicaría que esos procesamientos pueden no confirmarse, ¿esto qué quiere decir? Que sacaría, quedarían afuera tanto... ¿Se cae esa causa? No, no, no se cae, pero ellos que están procesados quedan fuera de la investigación. Entraron casi al final y por unas piecitas muy chiquitas que tenían que ver con los corredores viales, donde tenían una participación muy pequeña, muy pocos hechos. El caso de Ferreira, los hechos por los cuales fue procesado son más de 15, con lo cual estamos hablando de una envergadura mayor. Pero si antes hablábamos de la política con los sindicatos, me parece que acá estamos hablando de los tiempos políticos con la justicia. Sí, ahí también está la figura de Fabián de Sousa y Cristóbal López, es probable que sea el jueves que la Cámara Federal también tome una decisión respecto de si los escarcelan o no, ellos vienen teniendo una serie de buenas noticias, si se quiere, en términos judiciales, con algunos sobrecimientos en algún juzgado federal, número 5 de la capital federal, y de su situación que también quedó la puerta abierta para una escarcelación, los abogados presentaron esa defensa, recién lo mencionaba Sergio, es probable que también logren una escarcelación, a pesar de que hay algún sector del peronismo que no quiere, Cristóbal López y Fabián de Sousa en una de las causas. Sabés que Ferreira tenía prisión domiciliaria hace un tiempo, y estaba bastante activo en Twitter, sabés que ponía mensajes en Twitter, comparaba por ejemplo a Comodoro Pi, describía a Comodoro Pi como la institución que ataca a los líderes del pueblo. No tuiteó ahora. Ahora todavía no tuiteó, todavía no tuiteó, pero... No volvió a tuitear. Así le escribía a Comodoro Pi, Gerardo Ferreira, sabés que también en el frente de todos tienen la visión un poco de que el macrismo en algún punto lo que hizo fue correrlo del negocio de la energía, ¿no? Lo dejó afuera de las energías, de los negocios que se hicieron en relación a la energía durante estos cuatro años, sobre todo con el tema de las represas en las que él tenía participación, las represas de Santa Cruz. Bueno, pero él supo ser un empresario que no le molestó que lo calificaran como un empresario amigo de Néstor Kirchner, y de hecho que había otros empresarios de prestigio de muchos años en la Argentina como Roca que nunca se alinearon en el Club de los Amigos de Néstor, y Néstor en su momento, así como se planteó crear un grupo de militantes jóvenes que lo siguieran, y surge la cámpora después, también se había propuesto crear un club de empresarios amigos. Y dentro de ese club, él solía mostrar a este empresario del que estamos hablando como un empresario amigo. Bueno, de hecho fue uno de los pocos empresarios que no se arrepintió, ¿no? Que no se acogió a la figura del arrepentido o imputado colaborador. Estuvo uno de años preso, digamos, en otra época de la Argentina y demás, ¿no? Como que ya tenía una experiencia para llevar esa situación.